Y por otra parte, tanto el ministro de Trabajo, Rolando Castro, como la embajadora de Estados Unidos, Jim Mames, confirmaron que continúan los acercamientos para firmar el acuerdo que permitiría el otorgamiento de visas temporales para trabajadores. El otorgamiento de visas de trabajo temporales en Estados Unidos aún se mantiene en proceso. Segundo, el ministro Castro, quien aseguró que él mismo se consolidará cuando el gobierno de El Salvador firme un convenio con la embajada de aquella nación. Por ahora, el ministerio de Trabajo no recibirá a personas que quieran aplicar, según su titular. No estamos recibiendo ni vamos a recibir a nadie que llegue con una aspiración sobre esto, porque no hemos firmado el convenio todavía. Pese a las constantes aclaratorias, son cientos los salvadoreños que siguen aplicando y son remitidos a otras instancias del ministerio, para gestionar oportunidades laborales en El Salvador. Sí estamos recibiendo a mucha gente en nuestras ventanillas para colocación en la bolsa de empleo que tenemos. Que ya tenemos un acercamiento y acuerdos con 125 empresas y que nos proyectamos entre 500 y 1000 en este año que viene, ya de acercar a las empresas a fin de garantizar el empleo. El convenio busca otorgar visas temporales de trabajo para el rubro agrícola y busca evitar la migración ilegal a ese país del norte. No todavía estamos trabajando, no vamos a tener información sobre eso, puede ser por un par de meses, y eso es un programa especial y de trabajo temporal en los Estados Unidos que tiene que ver con la agricultura. Y entonces ya tenemos este programa aquí en este país, pero que está participando pocas personas, y en los meses siguientes, puede ser un par de meses, vamos a tener más información. Cuando tenemos información, vamos a compartirlo de una forma transparente. Dean Maynes recalcó que cuando el convenio sea efectivo, las personas deben estar conscientes que las visas son temporales. Por lo tanto, al terminar el plazo deberán regresar a El Salvador. Para El Noticiero, Lidia Magaña.